La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Este otoño ha sido un poquito más frío Suponemos que el invierno entonces va a ser un poco más frío aún Damos gracias a Dios por las estaciones En estos días un conocido nos dijo Yo no estoy acostumbrado, estoy adaptado Pero bueno el Señor nos da la fuerza para adaptarnos a todos los cambios Porque no hay nada más permanente que el cambio Y cuando la naturaleza cambia también nos enseña a que nosotros necesitamos cambiar Ser transformados por la mano del Señor en todo nuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Nuestro pensamiento Nuestra forma de ser El Señor dice que nos renovemos En nuestro entendimiento Para comprobar su voluntad buena, agradable y perfecta Sean todos bendecidos y bienvenidos Y antes de comenzar a adorar al Señor Voy a compartir una palabra que Siempre le pido que me inspire para bendecir el servicio Para bendecir la adoración Y para darle gracias por este tiempo Esta palabra está en el Salmo 96 Y es Salmo 96 del 1 al versículo 6 Y dice así Canten al Señor una nueva canción Que toda la tierra cante al Señor Canten al Señor, alaben su nombre Cada día anuncien las buenas nuevas De que Él salva Anuncien sus gloriosas obras en las naciones Cuéntenle a todos las cosas asombrosas que Él hace Grande es el Señor Él es más digno de alabanza A Él hay que temer por sobre todo los dioses Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos Pero el Señor hizo los cielos Honor y majestad lo rodean Fuerza y belleza llenan su santuario Amén Y el Señor pone esta palabra porque La idea es recordar Que la adoración no es simplemente Elevar nuestra voz y cantar La adoración Fuimos diseñados por Dios para adorarle Y en el caso del servicio Cuando lo hacemos En un culto religioso O como usted lo quiera llamar De este tiempo de entrega Para ser discipulados Y enseñados por su palabra La adoración es como el instrumento Que Dios usa Para bendecir primeramente Nuestro corazón y nuestra mente Y para que los que están aquí presentes Y los que nos siguen también Sean bendecidos a través De la elevación de este cántico Pero además la adoración es Para hacer conexión Es lo más importante Para conectarnos con la presencia Del Espíritu Santo de Dios Que nos permite Preparar nuestro corazón Y nuestra mente Para poder bendecir Y sentir su presencia Y establecer su presencia En el altar Y preparar nuestro ser Para cuando el pastor Venga a dar palabras Y para que todos los que están presentes Puedan percibir La presencia del Señor Por eso muchas veces decimos Cierren sus ojos Levanten sus brazos Y conéctense Con la presencia del Señor Doy gracias al Señor Porque hace dos horas Mi ánimo estaba Por el suelo A veces estamos desanimados Pero el Señor se encarga De renovar nuestro ánimo también Sobre todo Para alabarle Y adorarle Así que Prepáremolos para esta alabanza En júbilo Mi acción de gracias Gracias Señor Por este tiempo Y digámosle al Señor Que abra nuestros ojos Porque necesitamos Tener nuestros ojos Espirituales abiertos A su presencia A su palabra A su enseñanza A su conexión Y le damos gracias Señor Oh bendito Dios Y le aplaudimos Y elevamos el canto Y elevamos el canto Dando gracias Porque quiere que Te adoremos Y te alabemos Y nos conectemos con Él Abre mis ojos Oh Cristo Abre mis ojos Te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos Oh Cristo Abre mis ojos Te pido Yo quiero verte Queremos ver tu rostro Señor Para saber Que tú nos respaldas En todo el tiempo Incontemplar tu majestad Y el respaldo de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Incontemplar tu majestad Y el respaldo de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Y dígale santo eres Santo, santo, santo Señor es santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Y nos quiere santificar Decimos santo Porque santo significa Apartado para Dios Él nos llamó para estar apartado del mal Dígale Santo, santo, santo Yo quiero verte Abre mis ojos Abre mis ojos Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el respaldo de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Y contemplar tu majestad Y el respaldo de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Cuando cantamos Santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Señor Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Y su iglesia Y contemplar tu majestad Y el respaldo de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Y contemplar tu majestad Y el respaldo de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Y contemplar tu majestad Y el respaldo de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Y contemplar tu majestad Y el respaldo de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Cuando cantamos Santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Oh, sí, Señor De santificarnos, Señor Gracias, pues, a su corazón Queremos verte, Señor Santo, santo, santo Nuestros movimientos espirituales Nuestros movimientos espirituales Nuestro corazón espirituales Y renueva nuestra mente, Señor Renueva todo nuestro ser Gracias porque estamos vivos, Señor Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Y sienta la santidad de Dios Y sienta como bendice su pisada Porque Él dice que donde vamos Igual santo es Y alégrese porque lo llamó Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Y contemplar tu majestad Vive el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Santo, santo Tú eres santo, santo, santo Santo, santo Tú eres santo, santo, santo Yo quiero verte Gracias, Señor Santo, santo, santo Tú eres santo, santo, santo Tú eres santo, santo, santo Yo quiero verte Gracias, Señor Gracias Señor Porque en este tiempo Estamos en meditación En agradecimiento En adoración y en alabanza Señor Haciendo un resumen Aunque Tal vez tú siempre esperas Que nosotros lo hagamos todos los días Pero como manos nos conoces Tú nos diseñaste Señor Hoy estamos orando por nuestra iglesia Dando gracias por nuestra salud Buscando bendecir Todo lo que sucede Señor Porque no hay proceso que pase en nuestra vida Que no tenga un propósito En nosotros para ti Señor Así que Estos días serán de meditación De agradecimiento y alabanza Porque el año está terminando El año está terminando Y estamos meditando Y nos sentimos agradecidos Por lo que el Señor Ha hecho con todos nosotros Todo este año Gracias Señor Vamos a escuchar Y a compartir esta adoración Y así como decía el Salmo Que dice Canten al Señor una nueva canción Que toda la tierra cante al Señor Y dígale Y dígale Y alce su voz Escuche la canción La que me salvó Me rescató Un momento No hay No soy libertad Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria A ti Jesús Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria A ti Jesús Gracias Señor Eres Jesús Son tus palabras Son tus palabras Es tu amor Tan glorioso Eres Jesús, nuestro poder Fue tu cruz la que me salvó Me rescató un momento ahí Nuestro libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A mi Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A mi Jesús Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Gracias, Señor. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la fuerza que nos das para alabarte, bendecirte y glorificarte. Y le voy a pedir al Pastor Miguel que me acompañe, porque con este ejercicio que hice, que no fue precisamente un ejercicio, me falta la respiración. No sé. Le doy gracias al Espíritu Santo. Una más. Si puedes dormir, si quieres dormir. Ok. Sí. El Espíritu Santo está limpiando este lugar, porque las banderas se elevan por muchas razones. Para limpiar los aires, para declarar victoria, para ejercer autoridad, para establecer su presencia, para agradecer y para declarar la paz. Así que gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta alabanza que viene ahorita, que tiene que ver también con el mensaje de hoy. Gracias, Norma. Adelante. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Sí, Señor. Ayúdanos. Levanta sus manos y dígaselo al Señor. Así es, Señor. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Te necesitamos, Señor. Yo quiero ser. Dígale. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Gracias, Señor. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Te alabamos, Señor. Te amamos. Vamos a decirse una vez más. Jesús. Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Jesús. Yo quiero ser. Oh, Dios. Jesús. Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Gracias, Señor. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo. Me someto a ti, hay cosas que no entiendo en esta vida. Necesito, Señor, hacer tu voluntad. Necesito morir a mi viejo hombre, que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor. O levante sus manos y rinda su carácter al Señor. Aquí estamos, Dios. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por que estás aquí. Te bendigo. Gracias, Padre. Bueno, pueden sentarse. Take a seat, please. Muy buenas tardes para todos aquellos que nos pueden estar viendo ahorita a través del canal de YouTube. Bendecimos a los que están aquí presentes. De verdad que para nosotros es un gran privilegio poder estar aquí y servirles conforme a lo que el Señor quiere. Voy a hacer una oración para preparar la atmósfera, aunque ya está preparada de antemano por el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te quiero dar muchísimas gracias. Quiero en este momento citar tu palabra donde dice que donde hay dos o más reunidos, orando, puestos de acuerdo en el nombre de nuestro amado Rey Salvador Jesucristo. Allí en medio estás tú, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias por tu respaldo. Gracias, Señor, porque has tenido en esta semana cuidado de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Bendigo a cada una de las personas que nos pueden estar viendo y oyendo a través del canal y de los que están aquí presentes. Que si hoy tienen algo que sanar en su alma, en su corazón, en su mente, en sus recuerdos, el Espíritu Santo va a hacer esa obra maravillosa, porque lo que quiere es que nuestra alma se ponga en armonía con nuestro espíritu, pero a través de la sanidad, la unción del cielo. Porque por tus llagas nosotros fuimos curados, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias. Les bendigo en el nombre de Jesús. Esta tarde, bueno, voy a comenzar contándoles algo de mí. Y fue que el lunes tuve una tremenda recaída de salud. Bueno, digo recaída porque pues me sentía, empecé a sentir con algunos síntomas raros, pero de repente fue muy terrible todo lo que sentí y pues hasta el hospital fui a dar. Pero esto se los cuento porque en ese transcurso de esta semana no trabajé, no pude venir a las actividades que tenemos en la iglesia, que es la reunión de oración y el estudio bíblico. Y le compartí ahora a la líder de nuestra iglesia, Norma, a mi esposa, a la Ana, que me sentí mal, que es muy necesario que nosotros mantengamos la conexión con el Señor, no a través de las actividades, sino a través de la oración, a través del estudio de su palabra. Porque no se trata de las actividades. Las actividades solamente son eso, actividades. Pero la conexión con Dios es una sola. Y es a través de su palabra, a través de su santo espíritu y a través de la oración. Porque con él hablamos orando. Amén. Bueno, para no alargarles más, el título de esta prédica se llama Humillación. Y estuve buscando la palabra humillación y encierra muchas cosas. Pero de verdad que no estuve de acuerdo con muchas de ellas. Porque pues hablan cosas terribles. Y creo que el amor de Dios sobrepasa todas esas cosas terribles. Pero sí le puedo decir que conseguí 78 versículos sobre la humillación en la palabra de Dios, en la Biblia. Y todas son hacia su pueblo. O sea, nosotros. Nosotros somos un pueblo que debería humillarse todo el tiempo al Señor. Y esto fue algo que no es de la imaginación, lo que le voy a decir, sino de la revelación de Dios. Nosotros somos un 100% de todo. Yo no soy un 100% hombre, 50% Dios, o 50% mujer, 50% ni. No, no. Yo soy un 100% de la creación e hijo de Dios. Pero resulta que de ese 100% el 78% de la aplicación en mi vida para buscar el rostro del Señor tiene que ver con humillarme. Tiene que ver con humillarme. Porque si usted y yo no nos humillamos delante de la presencia de Dios, van a dejar de suceder muchas cosas que traerían beneficio a nuestra vida después de haber reconocido a Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque antes de conocer a Jesucristo nosotros no reconocíamos nada. Solamente llevábamos la vida como viniera y si aventurábamos hacíamos aventura. Y si nos extralimitábamos lo hacíamos. Si nos desanimábamos lo hacíamos. O sea, no teníamos un equilibrio ni un balance. Cuando nuestra humillación es delante de Dios, Él empieza a poner orden en cada área de nuestra vida para llevarnos a un punto de equilibrio entre nuestra humanidad y la Deidad del Señor. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque nosotros necesitamos una conexión con Dios, con nuestro Creador. Y es a través del Espíritu. Pero quien se debe humillar es la carne, el alma. Porque el Espíritu de Dios es. Pero voy a leerles este primer versículo que creo que todos lo hemos escuchado ya y está en Segunda de Crónica 7.14. Voy a leerlo hasta el 16. Y dice así. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Sabe a qué se refiere la casa? La casa, la casa de Dios es usted y soy yo. La casa del Eterno es nuestro corazón. Y lo leí hasta el Dice porque dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa. Nosotros fuimos santificados a través de la sangre y el sacrificio de Jesús. Aparte de algunas otras cosas más. También fuimos purificados y también fuimos santificados, purificados y justificados por la sangre de Cristo, pero no justificados como una justificación o excusa. No, nos convertimos en justos delante de Dios por Cristo. Entonces, mire lo que dice. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, mi alma, mi corazón, para que esté en ella mi nombre para siempre. Mire, aunque usted se vuelva o sea parte del Señor, su nombre siempre estará allí. Porque el Señor, la obra que comienza la va a terminar. Aunque usted y yo tratemos de echarlo a perder, Él la va a terminar. El Señor dice que estará siempre atento con sus ojos y sus oídos. ¿Y sabe para qué? Para escuchar esa humillación a nuestro ego de decir, Señor, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado. Porque Él quiere sanar nuestra tierra. Él quiere que busquemos su rostro orando, hablando con Él. Porque Él está esperando de nosotros esa acción, esa reacción espiritual, la humillación. La humillación es una reacción espiritual. Mucha gente puede pensar o decir y hasta podría decir que vale, que es un sentimiento. ¿Por qué? Bueno, porque genera en nosotros un movimiento emocional fuerte. Nos puede hacer llorar, como nos puede hacer rabiar, como nos puede hacer reír, como nos puede entristecer. Pero quiero que usted sepa que el Señor no está buscando ni que nos entristezcamos, ni que nos riamos, ni que nos pongamos bravos, sino que reconozcamos que Él está sobre todas las cosas. Que Él está atento con sus oídos y con su mirada puesta sobre nosotros, esperando que seamos nosotros los que reaccionemos espiritualmente dando el paso de humillarnos buscando su rostro. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros somos quienes les damos la espalda al Señor con nuestras acciones, con nuestro pecado, con nuestra mala conducta. Mucha gente me dice que tuve un amigo, ya él partió, donde él me dijo a mí un día que el dinero lo era todo, porque él había alcanzado muchas cosas con el dinero. pero un día él viajó aquí en los Estados Unidos a hacerse un chequeo y resulta que cuando regresó a Venezuela nosotros lo estábamos esperando en el aeropuerto y en aquel tiempo, estoy hablando del año 80, la gente podía ir hasta la pista del aeropuerto y recibir a la gente. Ahorita ya no se puede hacer eso. Por lo menos en mi país se hacía. Uno los esperaba en la escalera allí que se abría bajando del avión y él con mucha rabia pero también con mucha tristeza y entre esa rabia y esa tristeza salió de él una risa no sé si sarcástica o irónica pero dijo el dinero no vale nada me voy a morir tengo cáncer y hubo personas porque no voy a decir que fui yo porque yo era incrédulo para ese tiempo muy incrédulo donde en ese momento le hablaron de Dios y sabe que los opacaron los que estábamos allí porque entre ellos también me encontraba yo opacamos su voz con gritos y con con repudio por lo que estaban diciendo pero él escuchó lo más tremendo fue que su respuesta fue que él no se le humillaba a nadie un mes después él murió tuvo mucho dinero muchísimo para aquel tiempo para el año 84 mil millones de bolívares era muchísimo dinero era como decir mil millones de dólares porque para aquel tiempo estaba casi al mismo valor del dólar que quiero decirles con esto que muchas veces nuestro ego es tan fuerte que no nos permite humillarnos delante de Dios por eso el Señor dice aquí que si mi pueblo se humilla sobre el cual mi nombre es invocado y oran y hablan conmigo y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra usted sabe lo que es que uno tenga el perdón de los pecados porque uno no tiene como como lavarlo no tiene uno como crucificarlo no tiene uno como deshacerse de ellos solamente hay uno que lo pudo hacer y se llama Jesús de Nazaret Jesucristo Él fue el único que dio su vida por ti y por mí para que hoy nosotros tengamos vida eterna para que podamos comprender que la vida eterna no está en el cuerpo no está en la carne sino en el espíritu pero para que tu espíritu alcance esa estatura tú tienes que humillar tu carne tú tienes que humillar tu alma para mí es muy importante este texto porque hace mucho tiempo yo pasé por situaciones difíciles y sigo pasando por procesos y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un proceso de vida pero en el Señor entonces fíjese cuando les leí segunda de crónica 714 es con una sola razón mostrar como un pueblo que era bendecido que era respaldado por el Señor con todo y eso ellos les costaba humillarse veían lo que Dios podía hacer que fue guardarlos de la lluvia guardarlos del calor guardarlos del frío proveerles alimento y en ningún momento eran capaces de humillarse espontáneamente para que su pueblo fuese perdonado es duro cuando nosotros no queremos aceptar esa humillación delante de Dios y sabe por qué porque lamentablemente y lo digo por mí varios años estando en el Evangelio quise tener un pie en el mundo y un pie en los caminos del Señor casi que pierdo de estar en ambos casi que pierdo de estar en ambos pero lo que sí les puedo decir que hoy estoy seguro que hubiera ido a un solo lugar el de tormento pero el Señor tuvo misericordia de mí así como lo ha tenido de ti y por eso tú estás aquí hoy por eso usted me está viendo a través del canal porque la misericordia y el amor el cuidado y la protección de nuestro Padre Celestial nos ha alcanzado y nos ha alcanzado para el bien nuestro no el de Él para el bien nuestro usted y yo tenemos que ser agradecidos pero una manera de agradecerle al Señor es humillarnos delante de su presencia ahora voy a leerles primera de Pedro 5 del versículo 6 al 11 y dice así humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte a su tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo o sea no es que no esto no le pasa solamente a usted en todo el mundo cada uno de los que aceptamos a Jesucristo vamos a padecer y se va a cumplir todos estos estos sufrimientos estas situaciones estas adversidades más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido por un poco tiempo Él mismo os perfeccione afiance fortalezca y establezca a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos amén pero me llama mucho la atención lo que queda al final y creo que se lo mencioné ahorita sobre el equilibrio sobre que no somos un 50 un 20 un 30 un 40 no somos un 100 del todo somos un 100 de espíritu somos un 100 de alma somos un 100 de cuerpo somos un 100 trino mucha gente esta palabra cuando uno dice trino solo significa que somos tres en uno no nos compliquemos la vida somos tres en uno porque tenemos espíritu alma y cuerpo y ahorita que acabo de decir que somos un tres en uno me acordé que allá en mi en mi tierra natal de donde yo soy cada vez que uno pasaba un mal día o el día anterior o o muy fatigado por el calor uno llegaba a cualquier establecimiento y le decía dame un tres en uno y eso es zanahoria remolacha y naranja sí entonces mirando yo todo esto yo creo que la zanahoria perdón la remolacha representa como que la sangre de Cristo por el color pero esto es una especulación mía esto es porque yo pues quiero moverme a ese tiempo pero déjeme decirle que usted tiene un alma un cuerpo y un espíritu igual que yo yo no tengo algo más que usted ni usted tiene algo menos que yo ni usted tiene algo más que yo ni yo menos que usted todos tenemos lo mismo el señor nos ha dado la misma oportunidad a cada uno de nosotros y esa oportunidad se llama Jesucristo esa oportunidad se llama Jehoshua Hamashia porque el eterno Elohim lo escogió a él para que usted y yo hoy podamos disfrutar de la vida en él y no fuera de él porque fuera de él lo que hay es muerte y condenación eterna en la familia del señor lo que nos hace familia es la fe que tenemos en él pero sobre todo si usted como padre o madre o hijo en algún momento le tuvo que tocar humillarse a su papá o a su mamá porque quería algo usted y yo lo hicimos yo estoy seguro yo me humillé muchas veces y después salía sonriente diciendo logré lo que quería no ellos lograron que yo me humillara y sabe por qué porque creemos que somos nosotros los que obtenemos algo cuando nos humillamos no la recompensa que viene para nuestra vida es a través de la humillación y el señor tiene grandes recompensas para ti y para mí tenemos que saber que hay alguien allá afuera rondando nuestra carnalidad y ya que estoy en este versículo que dice que el diablo dice sed sobrio y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar me acuerdo que hace algún tiempo hablé sobre esto y es de esta manera yo le preguntaba a un grupo de gente que que come un león y bueno muchos dijeron venado no se que no se cuanto pero a la final todos eran animales de carne el león es carnívoro el come carne entonces porque el señor dice que que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar usted sabía que el rugido del león asusta a quien sea a quien sea hasta aún los que están acostumbrados a lidiar con ellos yo nunca había escuchado un rugido de un león pero lo escuché un día y me quedé sorprendido es impactante para mi corazón o sea yo me sobresalté pensé que lo tenía en un lado y cuando miré estaba como a 50 metros en una jaula pero me quedé impactado porque juro que creía que el león lo tenía detrás de mí entonces como el león lo que come es carne él anda rondando un cristiano que ande en la carne para devorarlo porque los cristianos también andamos en la carne muchas veces cuando bueno cuando maltratamos a otro cuando herimos a otro cuando insultamos a otro cuando pensamos mal de otro cuando denigramos de otro cuando discriminamos a otro cuando no le brindamos la ayuda que Dios nos ha brindado a nosotros nosotros somos carnales porque no nos comportamos como Cristo que se humilló hasta lo sumo tanto que fue a la muerte sin decir una palabra tal vez usted y yo no tenemos esa capacidad pero si sabemos y tenemos suficiente ejemplo de humillarnos de lo que es la humillación a Dios cuando usted se humilla a Dios no necesita humillarse al hombre ¿sabe por qué? porque ya el Señor preparó su camino para que usted no sea humillado sino exaltado por él amén entonces resulta que si usted anda como un cristiano carnal tenga la plena seguridad que el león rugiente ese que está allí dándole vueltas a su alrededor lo va a devorar lo va a devorar pero si usted anda en el espíritu el león no puede oler espíritu el león no tiene olfato para el espíritu él tiene olfato para la carne el diablo tiene el olfato para las carnalidades del cristiano no para la espiritualidad del cristiano porque la espiritualidad del cristiano es esa yo lo voy a decir de esta manera es ese dardo que duerme al animal salvaje para que no te ataque para que no te devore el que lo neutraliza y que es andar en el espíritu bueno una persona que se ha humillado ante el señor le voy a decir que primero hace que el fruto del espíritu se manifieste en él y no es que son nueve frutos es un solo fruto con diferentes sabores paz gozo amor paciencia bondad benignidad fe mansedumbre paciencia y dominio propio entonces la humillación y la búsqueda del rostro del señor hace que usted y yo alcancemos eso pero hay que pedirlo también voy a leer el versículo 10 y dice así más el dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en jesucristo de en jesucristo después que hayáis padecido por un poco de tiempo él mismo os perfeccione afiance fortalezca y establezca eso es lo que va a ser la humillación a cristo la humillación a dios que nos va a permitir que él nos perfeccione y fíjese que nos afiance que nos afirme en él que nos fortalezca en él y que nos dé el equilibrio del que le hablé o sea que nos establezca porque una persona establecida o una persona estable disfruta de todos los beneficios de su estabilidad disfruta de todos los beneficios con los cuales él se estableció una persona que no es estable cuál sería su denominación por no ser estable anda brincando de un lado a otro de un lado a otro hoy está aquí mañana ya mañana ya hay un grupo allá allá voy hay un show de música allá allá voy hay una reunión aquí aquí voy hay un pastor aquí aquí voy hay otro pastor allá allá voy mire nosotros muchas veces buscamos equivocadamente a dios y es porque no nos sabemos humillar ante su presencia porque vemos al hombre que dios usó que no es el hombre de dios porque dios no tiene ningún hombre favorito somos instrumentos de dios que si a él le place usarlo lo usará pero que no debería creerse que es él el que hace lo que dios hace y lamentablemente eso nos pasa a muchos y sabe por qué por nuestro ego y porque no nos humillamos las suficientemente veces delante del eterno para decir o mostrar al mundo que es él y no nosotros amén tengo muchos más versículos pero este voy a ir concluyendo y voy a leerles uno más de los que tengo aquí o mejor dicho voy a decirle esto para cerrar que son cuatro condiciones que tenemos de parte del señor para recibir esa bendición y porque que hoy el tiempo es más corto bueno porque todavía estoy un poco quebrantado de salud y este tengo algunas secuelas de ese virus que me dio y pues el señor me fortalece para estar el tiempo que tengo que estar aquí pero le voy a decir la primera condición para recibir la bendición de Dios es si usted se humilla la segunda si usted ora la tercera si usted busca el rostro de Dios y la cuarta si se convierte de sus malos caminos porque todas ellas se van a convertir en una sola acción humillación obediencia responsabilidad lealtad fidelidad pero aquí al Dios que te rescato a través de Jesús amén espero en el nombre de Jesucristo que no se sienta mal porque estoy seguro yo de verdad que quisiera darle mucho más alimento porque hay muchísimo que dar pero pues como les dije el tiempo para mí hoy está un poco limitado porque pues tengo cierta como me dio un virus respiratorio pues tengo cierta cuestión que me hace cansar para respirar y para seguir hablando pero bueno espero que en el nombre del Señor haya podido usted recibir de parte de Dios esta gran bendición espero en el nombre del Señor que usted pueda entender que debemos humillarnos al Señor y una de las mayores humillaciones que el Señor quiere que nosotros hagamos es el reconocimiento de nuestro mal camino el reconocimiento de no orar el reconocimiento de no humillarnos porque vemos la humillación como algo malo el reconocimiento de no ser ese instrumento del Señor en el que nos podemos convertir buscando su rostro porque cuando buscamos su rostro quiere decir que nos vamos a presentar delante de Él y en su presencia para que Él nos limpie con la sangre de Jesús pero también para que nos vea como ese instrumento precioso para ayudar a otros usted y yo hoy en el nombre de Jesucristo declaramos que si me humillaré que si oraré que buscaré el rostro de mi Señor y que me convertiré de mi mal camino porque es importante porque es importante inclinarnos o doblar una parte de nuestro cuerpo delante de la presencia de Dios para abatir el orgullo y la altivez debemos ser valientes y esforzados para abatir el orgullo y la altivez debemos ser esos hijos obedientes y responsables de cada una de las cosas en las que nosotros mismos nos metemos cuando no buscamos del Señor el Señor a través del Espíritu Santo y de su palabra nos da las herramientas que necesitamos para que podamos perseverar de manera que logremos forjar ese carácter de Cristo y que podamos recibir de la gracia y la gloria que Él tiene para ti y para mí que Él puede establecer esos diseños celestiales en tu vida aquí y ahora hay muchas muestras de eso hay pueblos hay naciones sobre la tierra que hoy después de haber sido una tierra árida producen frutos y frutos abundantes así que espero que hoy usted se lleve la inquietud de humillarse delante del Señor de buscar su rostro de orar pero sobre todo de convertirse de su mal camino Padre en el nombre de Jesús entrego a cada una de estas personas que están aquí y las que nos ven a través del canal de YouTube suficiente es uno solo que se convierta de su mal camino y habrá fiesta en los cielos tu palabra dice que por uno solo que se convierta de su mal camino habrá fiesta en el reino de los cielos te doy muchas gracias Señor por Redwood Church of God en español en el nombre de Cristo declaramos sillas llenas de obreros de discípulos de seguidores tuyos y no míos Señor en el nombre de Jesús declaramos que tu sangre preciosa empieza a limpiar a cada una de esas personas que vendrán a este lugar a experimentar tu presencia para ser transformados y que tu reino y tu rostro sea glorificado Señor muchísimas gracias Señor cerramos dándole al Señor lo que hemos recibido de Él tal vez muchos no lo creen así pero yo estoy seguro que lo que yo le doy a mi Padre es porque lo he recibido de Él en el nombre de Jesús hacemos esto primero Señor porque es un mandato tuyo y segundo Señor porque te amamos tu palabra dice y probadme ahora si no abriré las ventanas de los cielos y si no derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde sobre vosotros habrá alimento en nuestra casa habrá alimento en tu casa Señor y sabemos que tú nos dices que te retemos y que te provemos porque tú reprenderás al devorador de nuestros bienes por nosotros porque no tenemos la capacidad de reprender al devorador por nosotros mismos no la tenemos tú eres el que tiene esa autoridad aún el mismo ángel Gabriel el arcángel le dijo el Señor te reprenda espero que en el nombre del Señor pues ustedes hayan podido recibir una palabra que empiece a hacer cambios en su vida les bendigo en el nombre de Jesucristo y declaramos que la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañan toda esta semana y en todo momento porque Él siempre estará con nosotros todos los días de nuestra vida somos nosotros los que nos ausentamos a veces por las distracciones por tantas cosas estamos terminando un año y necesitamos hacer un inventario moral no para reprocharnos nada sino para corregir y rectificar porque estoy seguro que Dios a cada uno de ustedes y a mí nos dará este año que viene una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor así que bendigo su casa bendigo su vida y en el nombre poderoso de Jesús declaro que usted se pone a la orden del Eterno para ser conforme a su voluntad y propósito y no había dicho esto pero se lo voy a decir ame a su prójimo como a usted mismo ame a su prójimo como a usted mismo que el Señor les bendiga muchísimas gracias bendigo su ame a su prójimo Gracias por ver el video.